Luna Classic se encuentra en una zona muy importante y hoy te voy a enseñar cuál es y hasta dónde podría llegar. Recuerda que en el vídeo anterior te marqué esta figura como importante. Aquí teníamos dibujado un triángulo, ¿vale? Que iba desde esta zona de máximos hasta esta otra zona, ¿vale? Y que terminaba uniendo esos mínimos y esos máximos, ¿vale? Entonces teníamos marcado aquí este triángulo de continuación de tendencia en principio. Finalmente no consiguió romperla ya que Bitcoin rompió su soporte en los 20.000 y bueno, pues eso obviamente ha hecho que todos los precios de las criptomonedas terminen cayendo. Eso ha provocado que no se activase la estructura que teníamos para el precio y que no se activase ninguna zona de compra, obviamente. Por eso hoy vamos a analizar qué ha hecho el precio desde entonces y cuáles son las zonas más importantes a día de hoy que debemos tener en cuenta. La estructura ha cambiado por completo. Vamos a verlo en H1. Ahora mismo lo que podemos ver por aquí sería una tendencia bajista por arriba y si le colocamos una paralela, ¿vale? A ver si somos capaces de sacarla por aquí. Podríamos ver por esta zona y por este entorno también otra línea de tendencia bajista, ¿vale? Lo cual nos terminaría formando un canal y que tiene por aquí arriba tiene ya dos toques, ¿vale? Siempre me lío al dibujar esto porque esto se dibuja diferente en diferentes plataformas. Entonces, como uso varias, esta es de las más complejas en poner los dibujos. Pero bueno, aquí tenemos las diferentes zonas donde el precio, ¿vale? Ha venido a aguantarse y lo que nos está ahora mismo delimitando pues las zonas de soporte y resistencia. Y hablando de soportes, pues por aquí tenemos este soporte, ¿vale? Que hasta ahora, como vemos, que ha tenido también más de un toque, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Pues también lo vamos a dejar ahí delimitado porque es una zona importante, ¿vale? Aquí ya tenemos el precio encajonado por arriba y por abajo y sabemos dónde podría pararse. Ahora lo que tenemos que definir muy bien es qué podría hacer en las próximas sesiones. Y ojo, que va a depender mucho también de lo que haga Bitcoin. Que luego verás el análisis que te voy a dejar por aquí arriba que es muy importante. Ahora bien, si el precio no consiguiese romper esta zona anterior, ¿vale? Pues lo más probable es que se girase en la línea de tendencia, obviamente, porque ya sería su cuarto toque. Y el primer objetivo que vendría a buscar sería la zona de soporte, ¿ok? Que tenemos aquí marcada. Y si ya viene con tanta fuerza, el mercado sigue siendo tan bajista y todo sigue siendo tan negativo que consigue romper este soporte anterior, pues el siguiente objetivo estaría en el suelo del canal, ¿ok? Que coincide también con ese antiguo rebote, ¿vale? Y sería el segundo toque para empezar a formar ahí una resistencia mayor. Es que ahora mismo tampoco tenemos muchos más datos del pasado, con lo cual hay que quedarse con las zonas que ya tenemos, ¿vale? Esta zona sería una zona bastante relevante donde el precio podría venir, ¿vale? A ejecutar aquí, pues, una vuelta, ¿ok? O al menos, en principio, un primer rebote, ¿vale? Luego ya veríamos lo que hace aquí y cómo se desarrolla el precio ahí que habría que verlo, obviamente, en el momento y con lo que nos está formando, ¿no? Eso nos da dos señales muy claras de dónde podría pararse el precio. Pero te preguntarás, ¿y si Bitcoin tiene un rebote estos días, dónde podría llegar el precio de Luna? Por otra parte, en caso de romper esta zona, ¿vale? Que debería de hacerlo, pues, con una vela verde, tal y como estamos viendo ahora mismo, o una vela de este tipo, pero que cerrase por encima de la tendencia, ¿vale? Es muy probable que viniese a hacer un pequeño retroceso para continuar subiendo, ¿vale? Y buscando ya los niveles objetivos. El primer objetivo estaría aquí en esta zona que coincide con todos esos máximos anteriores, ¿ok? Coincidiendo con esos máximos lo tendríamos ahí y de romper esta zona también hacia arriba, ¿vale? Que ahí ya aparezco yo, pero no os preocupéis. Pues tendríamos aquí esta otra zona de resistencias, ¿vale? Que yo la marcaría hasta aquí. No me arriesgaría tanto en llevarla tan arriba porque, bueno, pues en muchas ocasiones es mejor quedarse un poco corto, ¿vale? A que el precio se nos gire a última hora. Justo eso es lo que tenemos delante de nosotros ahora mismo, guerreros. Así que vamos a ir haciéndole un seguimiento al precio y cuando llegue alguna de esas zonas, pues volvemos a sacar nuevos análisis y nuevas proyecciones. Suscríbete por aquí debajo. Nos vemos en los bares. ¡Chao!